bueno se el que podemos pedir para comer o sea a ver podemos pedir un chino vale una hamburguesa un perrito caliente no se que te apetece pizza, 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 pizza pizza vale vale perfecto me apetece un poquito de pizza vale voy a llamar a la pizzeria a ver a llamar a la pizzeria eeeeh eeeh me han colgado eeeh voy 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 eeeh si que pero que es un trozo de pizza que habla sel mira esto oye y mi tele da igual dios mio pero señor cliente antes que nada eeeh que que ocurre que ocurre eeeh me la acuerdo a ser el reto a este video pizza que habla pues 30.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse vale y si llegamos al reto de 30.000 likes tendrán 5 años de pizza crack eeeh enserio vale pues si vamos a hablar a todos los retos de 30.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse es porque si vamos al reto de 30.000 likes tendremos 5 años de pizza gratis uuuu pizza para todo el mundo pero como puede ser una pizza que habla osea perfecto es que justamente acaba de llamar a la pizzeria pero me han colgado el telefono y tu has venido aqui y me has traido pizza tomaseeeel es que tenemos demanda de muchos pedidos tenemos un problema eeeh que problema que ocurre que ocurre pizza que habla ay dios mio que pasa que pasa que pasa es que me cuesta un poco salir por la puerta lo siento ya que era un poco grande la verdad osea pero que no soy comestible por favor ya le he dado pizza hay un problema ha habido mucha demanda y muchos pedidos de pizza con cola y que ocurre que ocurre que se ha agotado la coca cola o que? no peor ha generado un tsunami de cola un tsunami de coca cola que viene desde aqui que guay podemos comer beberlo pues no porque es mucha coca cola y la coca cola de acceso es muy mala y ahora que hacemos? osea tenemos que protegernos hay que hacer una casa una casa pero y esta casa esta casa no va a aguantar una casa de pizza? una casa de pizza versus un tsunami de coca cola? tu crees que aguantara? el queso aguanta muy bien vale vale muy bien gracias tomase guarda esto y ese cofre de ahi no me digas que ahi estan los materiales para construir la casa encontrar algún cliente para que lo hiciera a ver que hay aqui bloques de pizza mira que epico tio madre mia como mola esto tio vale vale tenemos que construir entonces una casa de pizza muchas gracias pizza que habla perfecto me tengo que ir tengo que hacer los repartos antes de que venga el tsunami vale vale muchas gracias por favor tener cuidado si si tendremos cuidado hasta luego pizza que habla si si un buen dia de pizza madre mia seeeel dios mio mira mira esto que guapo tio tiene que hacer 5 1 2 3 4 y 5 vale asi ok perfecto vale vamos a hacer una casa de pizza tio mira la pizza tiene como peperoni tiene tambien como cebolla y trocitos de carne osea me encanta tio osea que bien huele y si nos la comemos y ya esta a ver con cuidado bueno a ver sel no se creo que tenemos que aguantar el tsunami osea eso para empezar no mira esa fila rompela porque tenemos que poner en ventanas tambien sel osea que va a ser un solo ay dios que primero hago vale mira haz esto mira como he hecho yo ves esto pero en el otro lado miralo ves asi pues el mismo lado igual vale ok no pasa nada no pasa nada vale tenemos que construir una base chicos porque viene un tsunami de coco cola como siempre tienes que dejarnos abajo en la caja comentarios cual creais que va a ser el siguiente tsunami que va a venir aqui por mi pueblo en minecraft vale dejadlo en los comentarios muy importante vale dejamos por aqui mira uno dos tres asi? vale exactamente vale guay y hazlo igual por el otro lado vale osea vamos a hacer eso por toda la casa ay que moriremos antes por delante si ves vale por donde esta tambien la puerta si puedes hacer algún huequito para poner las ventanas pues tambien vale osea que por esa zona por ahi si ves tal pues guay tambien vale por aqui ya tenemos las escaleras a la segunda planta y vamos a montar la base super rapido tio osea a ver en verdad el tsunami de pizza osea el tsunami de pizza esta casa de pizza vale menos mal vale que la estamos haciendo nosotros porque si llega hasta el nacho el caralmendra que le encanta la pizza pues seguramente se habria comido la casa sabes pero bueno la buena es que estamos tu y yo encima podemos disfrutar de esta pizza siiii nosotros dos solitos y eso mola muchisimo vale por aqui vamos al techo ya ehhh no este no es el techo osea es como a ver es como decirlo es como vamos a hacerlo de dos plantas vale asi que el suelo si por eso de la segunda planta es este vale ok vale asi que hay que hacer otra planta igual vale a ver por aqui a ver quitame mira a ver ser quitame estos tres vale para poner ventanas hay ese ese y ese vale y en el otro lado igual ok vale asi esta guay si perfecto vale asi me gusta uy madre mia la base es muy epica tio en verdad mola un monton asi en plan con la textura de la pizza y eso osea nunca he visto una pizza tan dura y tan solida a que si a que esta muy guay vamos a poner esto por aqui si a ver hasta aqui vale creo ok vale por esta otra zona por aqui asi voy decorando eh si vale pero vale abajo pone el salón y la cocina y el dormitorio y eso va arriba vale siempre lo solemos hacer asi vale porque asi hago una habitacion que sea al baño para cambiar un poco y para distribuir porque luego si vas al baño pues supongo que no quieres que que esten ahi en plan vigilandote de mientras sabes no 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 mejor no claro por eso por eso entonces hay que hacer una puerta para el baño vale me quedan cuarenta y dos solos creo que luego el techo se lo vas a tener que hacerlo tu pero bueno eh tu decoralo lo que puedas vale yo de mientras voy construyendo por aqui y por aqui vale ahi esta perfecto esto lo pongo ahi asi asi y tapo toda la casa vale ahi esta pero no ahi lo he puesto mal vale esto por aqui ahi y esto por aqui vale guay ahora vengo por aqui ahi esta pillo esto por aqui y guap y guap vale ahi esta vale chachi vale ya me he quedado sin bloques ah no tengo catorce bloques mas ahora voy a hacer un poquito el techo hasta donde me lleguen los bloques y luego ya me pongo a rellenarlo todo vale llenamos esto por aqui aqui esta me queda esto que lo voy a poner a ver donde esta el bloque ahi vale perfecto ya me he quedado sin bloques pero ahora vale eh si esta muy bien vale y el fregadero te falta el fregadero no? lo pongo tranquilo vale mira ponlo aqui en medio aqui ok ponla ahi ahi fregadero no lo pilles a ver eh donde esta fregadero? ah esta aqui lo tienes tu no? vale a ver voy a ponerme yo con el ah tu tienes el salón no? vale pues yo me llevo la parte de arriba a ver esto vale todo esto es para arriba ok y esto tambien que es del baño vale te falta la tele las lamparas y eso de aqui abajo mira en tienes el comedor y eso tambien sel pero tienes no se mueble para la tele eh si pero dejo cosas tranquilo tranquilo ah no esta tele es la mia ah si eh no ese mueble creo que hay como mesitas de noche eh creo para la tele ah las mesitas de noche son para la tele vale vale exactamente exactamente vale tienes mas bloques de pizza ahí debajo es que no me fijé necesito hacer paredes si lo dejo aqui a ver ah si hay si hay vale vale ahi hay un monton si 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 vale a ver pongo esto por aqui a ver ponemos esto hasta aqui perfecto voy a tapar todo esto por aqui todo esto por aqui asi vale aqui voy a hacer la puerta para el bañito vale que la tengo por aqui ahi esta a ver la puerta por aqui perfecto y ahora ya termino de hacer la parte de arriba vale yo hago el baño bueno yo hago la parte de arriba asi vete tu eres la encarga vale mira que en el cofre te he dejo las cosas que yo no voy a utilizar vale para que las utilices tu que van ahi abajo vale vale asi que una de eso a ver por aqui eh tengo el baño el baño muy rapido a ver la bañera la bañera va aqui con la alcachofa que va por ahi luego el bater va a ir eh el bater aqui mismamente vale esto otro va a ir aqui y tengo aqui vale a ver el papel higienico y esto por aqui vale perfecto y vale esto ya es de lo otro a ver tengo por aqui los cristales cristales por aqui no se si me darán todos los cristales pero bueno si no tienes que ponerlos tu porque creo que no me van a dar pues muy poco eh vale a ver vale y aqui tengo oye eh tengo una una duda asistencial eh tenemos dos camas individuales la separo no asi asi vale asi ah vale vale perfecto como quieras asi y asi no ya esta ya esta ya las he separado vale mira el peine para ti que te gusta peinarte el pelo y yo como no tengo pelo pues eso eh aqui va el reloj vale y ya esta ahora pongo esto por aqui esto por aqui vale me voy a quedar sin cristales asi que vas a tener que ponerlos tu los que falten ahi esta vale perfecto vale y me queda un espejito dime tu que lo voy a poner aqui vale me ha sobrado una puerta vale pon los cristales que faltan y el techo ahora lo pongo yo vale aqui esta todo vale el comedor y por aqui que hago queso y bloques de pizza y tu pico vale no has pillado el pico tuyo seeeel vale voy a llevarme aqui los cofres ah bueno no no pasa nada vale ya esta yo creo que con esto ya hemos terminado la casa a ver nos queda muy 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 poquito la de abajo esta un poco pegado como que el que la mesa y eso dice bueno no esta mal tampoco no se voy poniendo el techo si pone el techo porfis a ver mira esto incluso lo voy a poner aqui en la nevera el queso para que no se ponga malo tengo por aqui yo las alfombras voy a poner mira una alfombra por aqui vale perfecto y otra alfombra por aqui vale asi vale perfecto ok vale y ahora una alfombra tambien por arriba bueno a ver vamos un poco apretujados pero bueno no esta mal del todo voy a poner aqui vale asi asi va a ir la alfombra vale perfecto y luego una aqui para cuando salimos ahi esta vale perfecto perfecto asi me gusta vale eh a ver quedaria esto que es tuyo vale y tenemos un cofre doble que lo puedo poner mira por ejemplo por aqui ahi pongo el cofre doble y ya esta ya lo hemos terminado que te parece esta cao un bloque aqui se la hay bloque de pizza ahi esta vale perfecto vale pues tenemos nuestra casa de pizza totalmente completada sel sabes lo que toca ahora no? de hecho mira es verdad voy a dejar las cosas por aqui aqui es todo lo que me ha sobrado de hecho sel lo que voy a hacer ahora con tu permiso es entrenar al baño vale asi que bueno nos vemos ahora vale hasta ahora sel ay dios mio que ganas tenia de relajarme un ratito ay dios mio pero que pasa pero porque me esta vigilando sel que ocurre un momento un momento un momento un momento que que viene el tsunami de coca cola mira lo que viene que viene que viene que viene mira toda la coca cola que esta viniendo espero que no tenga muchas calorias mira eso tío madre mia cuanto coca cola tío esta muy oscura dios mio dios mio pero sel no 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 sel no no sel tenemos que aguantar tenemos que aguantar es una amiga de coca cola corre metete en la casa de pizza mira eso tío dios mio dios mio vale a ver y por la tele tu crees que la casa va a aguantar o tu crees que la coca cola va a deshacer la pizza y van a empezar a romperse bloques poco a poco no espero que no si no 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 espero que no se rompa la casa poco a poco tío espero que todo aguante tío mira ahí esta llegando la coca cola que llega que llega la coca cola tío estamos ya embadurnados por coca cola tío que creo que se estan rompiendo los cristales no 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 los cristales no los cristales están perdiendo el color pero estan aguantando no ahhh pero que hice vale 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 los cristales no estan aguantando Los cristales no están aguantando, vale, a ver Nos vamos a morir No, no, Cel, no vamos a morir, tranquila, Cel Estaremos aquí A ver, con cuidado, vale, tranquila Hemos perdido el dormitorio, vale, pero tenemos el baño Mira, nos podemos duchar y eso, vale, sin problema, vale La cosa es que no tenemos comida Cel, bueno, como no, no tengo más el suelo Espérate un momento, espérate un momento ¿Me quedaba pizza? Si rompes el suelo, hemos perdido la planta Vamos a ver, rompe el suelo, rompe el suelo Vale, creo que no, vale, no lo hemos perdido Vale, vale, perfecto, perfecto, aquí estamos Vale, creo que, vale, vale, está aguantando Vale, solo hemos perdido la planta de arriba, vale No, no soy yo, eh Vale, vale, Cel, tranquila, tranquila, Cel No, no, pero no, 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 no No te come la pizza, el no, ya hay desecho No, pero ¿qué hace? Pero ¿qué hay? ¿Dónde está la Coca-Cola? ¿Qué hace, Cel? Dios mío, ¿qué viene? ¿Qué viene toda la Coca-Cola, Cel? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué viene toda la Coca-Cola? No vamos a poder subir la suena Coca-Cola No vamos a ahogar en Coca-Cola, Cel Pero ¿por qué la maldita pizza? ¡Esa nos ha troleado!